Vamos a empezar a un rival difícil, complejo, periódico, lo vamos a enseñar en el partido. Ahora que podamos manejar bien el ritmo del partido y podamos sacar provecho porque tenemos necesidad de puntos. ¿En qué ha enfocado el trabajo después del partido del viernes anterior? Bueno, igual, saber controlar el partido, hemos enfocado en darle más importancia a la pelota. Necesitamos tener más la pelota para poder manejar mejor el fútbol, especialmente en la parte defensiva. Yo creo que la parte ofensiva, lo creo que la parte defensiva. Nuestro equipo, por ejemplo, en los goles que fueron de bola muerta, tuvo un buen comportamiento. Queremos sentir un poco más la pelota y saber regular el ritmo del partido aquí en la pelota. ¿Cómo era el comentario, cómo era el comentario, cómo era el trabajador? Bien, estamos. Nosotros sabemos que el fútbol permite eso. Pasó un partido y viene el otro y no nos podemos quedar en el pasado. En el pasado lo analizamos, lo vimos con los jugadores y estamos adelante con el próximo. ¿Con qué mentalidad se tiene que venir a esta serie? No, tenemos que buscar el partido. Tenemos que buscar el partido, sabernos revisar muy bien. Tiene que ser un partido muy bien manejado, inteligentemente, porque así como no podemos abrirnos totalmente de piernas, también tenemos que buscar el arco. ¿Qué habilidad ve de México? No, un equipo compacto, un equipo regreso. Aquí de pronto va a salir como sale siempre todos los partidos de acá y habrá que explotar de alguna manera los espacios que ellos nos brindan. ¿Se habla de cuatro variantes para el partido del día de mañana? Sí, van a haber cuatro variantes respecto al partido que se jugó en Costa Rica. Después de lo poco que mostramos a José Profe, ¿por qué habría que pensar que sí se puede dar ese este caso? No, no fue poco lo que mostramos. Yo creo que hicimos cosas importantes. Por ejemplo, tengo que decirle que México no nos fue a atacar. Los goles fueron de tiro libre, entonces sí hicimos algo importante. ¿Que nos faltó volumen de ataque? Totalmente de acuerdo. ¿Que tenemos que saber romper fácilmente la presión que nos regerza México? Totalmente de eso lo entendemos. ¿Eso viene a muerte al juego propio? ¿Un partido perfecto? ¿Se puede decir? En la parte defensiva sí, porque los mismos jugadores de México dijeron que no nos habían podido atacar. Nos hicieron los goles de tiro libre. Y queremos ratificar cosas de esas, pero buscar más el trato de pelota, el juego profundo, el juego de ataque. ¿Esprocar el juego por las bandas, profesor? ¿Puede ser un arma? Buscaremos también eso. ¿La ausencia de Ruiz Yumaño? ¿La ausencia de Ruiz Yumaño? Hoy no está confirmado, puede estar en el partido, vamos a valorarlo en el día de hoy. Los Yumaño sí está descartado. Y dentro de esa nómina vamos a ver el 3-2-2-1. ¿La historia de hace más de una década sigue empezando? ¿O es simplemente historia con la que no viene Costa Rica? No, nosotros no vivimos de la historia, ni ningún equipo en el mundo vive de la historia. Hay que vivir el presente. Y estamos viviendo un presente de otra manera, con mucha convicción, con muchas ganas. Tenemos un compromiso grande con el país, con nosotros mismos. Y vamos a buscar el partido de cualquier manera. ¿Saben que este partido es el más importante de la eliminatoria? Totalmente, es clave sacar puntos acá. El presidente que insiste en alguna parte.